El gobierno anunció que trabaja en una estrategia de lucha contra los femicidios en la que se pretende iniciar desde la parte preventiva. La jefa nacional de las comisarías de la mujer de la Policía Nacional vamos a trabajar esta estrategia preventiva, protectora desde los valores que conocemos, que tenemos en nuestra Nicaragua bendita. No descuidar un minuto, al contrario, trabajar cada vez más para tomar conciencia de los signos, las señales que debemos saber, leer, entender y sobre todo anotar para protegernos, para tomar medidas las mujeres. Evitar más crímenes contra mujeres, crímenes contra las familias, crímenes de odio, crímenes que no tienen perdón de Dios. ¿Cuántos niños han quedado sin sus mamás? Tenemos números en relación a otros países, números bajos, pero no podemos estar tranquilos porque no podemos dejar de tomar las medidas necesarias para que esos números sean mínimos y, de ser posible, no haya crímenes contra las mujeres. Para la defensora de mujeres, Sofía Gadea valora de positivo dicha iniciativa y agrega que se deben de crear políticas con equidad de género. La verdad que es excelente porque vos sabés que hoy en día el incremento de la violencia en contra de la mujer y más que la violencia, los femicidios que se están dando, es lo que se está viendo en la palestra de ahorita en nuestro país. Sí podemos ver que la violencia no solamente también se ve en la mujer, sino también en el varón. También en Nicaragua se sufrió en este año, al inicio del año, un asesinato de un varón. Entonces las políticas que deben de crearse es en equidad de género, porque no solamente poder decir la mujer, en este caso que la mujer es la más violentada en sus derechos, pero también los varones, ya que también en algunos casos sufren de violencia. Mujeres católicas contabilizaron que en el 2021 se registraron 71 femicidios y en los primeros días de este mes de enero ya se registra una víctima de 35 años. Noticias 12, Darlen Tellez.